Hola, buenas a todos. ¿Qué tal estáis? Espero que estéis muy bien. Bienvenidos un día más a mi canal. Bienvenidos en esta ocasión a una auténtica joyita de la época de la PlayStation 1. Un juego que a mí, en su momento, me traumó bastante, ya que las cinemáticas para la época de la que es el juego eran bastante realistas. El primer Parasitive no me molaba mucho, básicamente porque era muy rollo terror, pero demasiado Final Fantasy. Y luego sacaron el Parasitive 2 después del Resident Evil 2, después del boom del Resident Evil 2, inspirándose muchísimo en este. Ya era más parecido a los clásicos survival horror de la Play 1. Vieron que estaba funcionando muy bien esa fórmula e intentaron, evidentemente, adecuarlo a esa fórmula. Y es por ello que este Parasitive 2 es más estilo survival horror clásico, tipo Resident Evil y demás. Y a mí me molaba mucho. Es un juego que nunca me llegué a pasar. Juego que constaba de dos CDs en su momento. Así que bueno, voy a completar del tirón lo que sería el primer episodio en este vídeo. Y si os mola y queréis ver cómo continúa la historia, pues jugaremos en el siguiente, el segundo episodio. Y así hasta terminarlo. Era un juego bastante largo. Este juego, si no me equivoco, durará sus 11 horitas o por ahí. O sea, para que viniese en aquel entonces en dos CDs, imagínate. ¿Vale? Así que vamos a ver qué tal y let's go. 4 de septiembre del 2000. 8.18pm, cuartel Mist, Los Ángeles. Hayan pasado casi tres años desde el horror del caso Manhattan. Eso entiendo que es lo que ocurre en el primer Parasitive, ¿no? Antes de dejar la policía, yo me había convertido en cazadora de NMC. La música es una locura de este juego también. Persiguiendo criaturas en fuga, terminé viviendo en Los Ángeles. Para entonces, los mutantes mitocondriales como Eve Estaban al borde de la extinción. Pensé que era el fin de mi lucha. Estamos jugando a la versión de PlayStation 1, por cierto. Hasta aquella noche de fines del verano. Me he fallado. ¿Qué te pasa, Aya? Nunca fallas así. Hoy no estoy en forma. No había voces, por cierto, en el juego, ¿eh? Vale. Lo dejamos aquí. Seguiré un rato más. Vamos a darle un rato más porque esto es un poco el tutorial de disparo. Y así refrescamos un poquito, ¿no? Porque yo ni me acuerdo cómo era esto. ¿Qué música te pongo? Emboscada. Esta misma. ¿Qué arma quieres usar? Pues la única que me deja, Maginor. Ok. ¿Qué nivel prefieres? Vamos a poner el básico. Nivel 1, por favor. La visita guiada, ¿eh? Vale. No hay que olvidar lo básico. Programa activado. Puedes usar el botón cuadrado para buscar los blancos. Cuando aparezca un blanco, apunta pulsando el botón cuadrado. Vale. Vale. Dispara con el R1. Vale. Vamos a poner otro blanco cuadrado. Si se te acaban las balas y tienes municiones de reserva, podrás recargar el arma apretando el gatillo. Si tienes municiones en un bolsillo de la armadura, podrás recargar siempre, aunque no esté vacío, el depósito del arma. Pruébalo pulsando el botón Start para abrir la ventana de equipo. Vale. Equipo. Ahí tenemos la munición. Y le damos a cargar. Esto aquí evidentemente es facilito, pero... Pues cambia rápido de blanco con los botones de dirección y cuadrado. Y le damos a recargar. Ok. Ok. Cargamos. Aquí como os digo es facilito, pero con enemigos no va a ser tan facilito. También la prota, si mal no recuerdo, tenía poderes. Y se le podían ir chetando cada vez más, dependiendo de los puntos que ganases en cada enfrentamiento. Mola bastante este juego. La verdad. Y muchos me lo decís en los comentarios, que lo juegue. Me lo recomendáis, vamos. Y este es un juego que yo en su momento lo jugué, aunque nunca me lo llegué a pasar porque era muy peque. ¿Sabes? Sobre todo me acuerdo de una cinemática, tío, que había en este primer episodio. Que era terrorífica para mí, eh. Pero terrorífica, os digo, eh. De no poder dormir por las noches. Cuando salga... Os lo recuerdo. Que juraría que era aquí en este episodio. Igual no, eh. Pero juraría que sí. Juraría que yes. Vale, pues hecho. 9.400, tarjeta amarilla. Vale. ¿Y ahora qué? Hay municiones de todos los tipos que utilizamos los agentes de MIST, pero no está permitido su uso salvo para entrenamiento. Vale, así apunto y como corro... Así, ok. Momento, me suena que por aquí se podía salir. Y que había algo. ¿Puede ser? O estoy yo muy borracho. Estoy yo muy borracho, ¿no? Vale. Se me suena que por aquí había algo, locos. Viendan flashbacks. Vale, pues vámonos. Esto es un poquito lo que es el tutorial. Vale. Nos pirateamos. Vale. Y aquí, pues vamos viendo un poquito todo, ¿no? Aquí hay variedad de rifles y escopetas. Una nota sobre las NMC. NMC son las siglas de Neomitocondrion Creature o Criatura Neomitocondrial. Se trata de seres producidos por mutaciones mitocondriales. Las mitocondrias son estructuras celulares que se encuentran en casi todos los seres vivos. Su función es producir energía. Antiguamente tenían vida propia. Luego formaron una simbiosis con lo que sería el núcleo celular. Por eso tienen genes diferentes a los del núcleo de su misma célula. Movidón, ¿eh? MIST. Mitocondrium Investigation and Suppression Team. Equipo de investigación y represión mitocondriales. MIST. Así se llama el organismo al que pertenezco. Es como una especie de asociación secreta que se dedica a eliminar a estos bichos. Son fotos del último torneo interno de tiro de MIST. Lo ganó Rupert Broderick. Es otro cazador como yo. Era agente del FBI, pero pidió que lo transfirieran a MIST. Un caso raro. Dicen que una NMC mató a su hija y quiere vengarse. Es un hombre afable y callado. Pero frente a las NMC se convierte en una cruel máquina de matar. Por eso nadie quiere formar equipo con él. Yo también soy solitaria. Es por mis poderes especiales. Las PE. Siempre voy sola a cazar NMC. No me gusta mostrar mis poderes, pues disgustan algunos colegas. Efectivamente, tenía poderes la tía. Son fotos del torneo de tiro. Vale. Sí, señor. Entendido. Adiós, señor. Pierce. Era Hal, ¿no? El mismo. Parece que en el nivel superior de la torre Acrópolis se ha armado un jaleo tremendo. La torre Acrópolis... Fui la semana pasada. Estaban de liquidación. Entonces ya sabes cómo ir. Hal. Quiero decir... El jefe Baldwin te quiere ir de inmediato. Espero que esta vez haya NMC de verdad. ¿Qué pasa? El otro día me mandaron a eliminar una criatura. Y me encontré con un vendedor disfrazado de pollito. Esta vez es diferente. Vicente. Han pedido ayuda a SWAT, el equipo especial de la policía. Está bien. Iré si eso quieren. Don Dayan MC, ahí estaré yo, peleando. No te quejes, mujer. Vale. Pues vámonos, que nos vemos. Eso sería lo que es el primer episodio. Vale, primera misión. Torre Acrópolis. Esto, si no me equivoco, es para intercambiar... Arsenal. Para intercambiar puntos que ganemos peleando con los bichos por diferentes movidas. Ahora mismo, evidentemente, no me interesa porque no tengo nada que gastar. Vale. Así que vamos viendo. Un momentito. Aquí sí que había algo, ¿verdad? Hay una bebida. Se le ha olvidado a alguien. Vale. Frasco. Esto es para curarse. Lo cogemos. Y creo que podemos... ¿Dónde está esta vaina? ¿Dónde está esta vaina? ¿Cómo va esto? No entiendo. ¿Dónde está lo que acabo de coger? Aquí. Es un frasco de medicina, ¿vale? No, no hay que investigarlo para que saliese el nombre. Vale. Directamente ya te lo dice. Vale. ¿Qué más? Esto creo, si no me equivoco, es para guardar, ¿verdad? A ver. Es una situación de gran urgencia. Ponte ya mismo en acción. ¿Deseas guardar? Sí. Ahí. Ahí. Datos guardados, guay. Vale. Ahora vamos a hablar con este buen hombre. Y me va a decir lo que tengo que hacer, ¿verdad? ¿Lista para entrar en acción? Estoy lista. Sí. Muy bien. Te abriré el portón del garaje. Cuídate, ¿eh? Eso siempre. Vicente. 4 de septiembre de 2000, a las 9 p.m., Torre Acrópolis, Los Ángeles. Let's go. Qué recuerdos, locos. Se nota una barbaridad la influencia que pillaron de Capcom y de los Resident Evil. Es que parece un juego de Capcom y no es un juego de Capcom, ¿sabes? Es que las talas cinemáticas y tal son parecidas. Qué curón. Vale, vamos allá. Como veis, la bienvenida, guay, ¿no? Un tío aquí reventado. Es un agente de SWAT. Qué manera de perder sangre. Ahí habrá equipo de investigaciones mitocondriales. FBI. ¿Tú? Sabía que vendría alguien, pero... Está bien, puedes pasar. ¿Cómo está la situación? Bastante mal. Parece que el nivel superior está tomado. Y ya has visto el helicóptero. Hemos pedido apoyo al ejército. Está la cosa para pocas bromas, Tutankamonas. Es el helicóptero estrellado. ¿Se habrá salvado el piloto? Difícil. Ahí habré a FBI. ¿Cuál es la situación allá arriba? Hace diez minutos han entrado los SWAT. Pero hemos perdido el contacto. ¿Hay civiles? No, han sido evacuados. Hablaban de monstruos. Entendido. Gracias, agente. A sus órdenes. Sargento, un agente del FBI acaba de entrar en el edificio. La chica de Mist. ¿Recuerdas el caso de Manhattan? Cuando evacuaron la isla. Se habló de que había monstruos. Parece que Mist se dedica a exterminarlos. ¡Uh! 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 Ok, pues aquí empezaría el episodio 1 Del juego, vamos a ver Hay gente mirando desde el edificio De al lado, curiosos Dame la idea de la atmósfera del juego Dios Ahí tienes a los SWAT ¡Qué horror! Ok Estos son los hombres de SWAT El lugar apesta a sangre y pólvora Y todos estos cadáveres Gente también entrenada No ha quedado ni uno vivo, Julio Están todos tan quietos Estos creo que te podían soltar medicinas Algunos cadáveres Me quiere sonar ¿Alguno de estos te solta Medicina, Julio? Agente Hebrea Supuse que habrías llegado Aquí Balwin ¿Qué? ¿Los SWAT muertos? Aun conociendo a las NMC Eso es algo fuera de lo común Sigue indagando Pero no te descuides ¿Deseas guardar? No, de momento no Vale Aquí tenemos el mapa ¿Verdad? Es un plano de este nivel Ahora me sitúo mejor Lo compararé con el plano del GPS Puedes verlo pulsando Select Vale Esto sí es un mapa en condiciones Loquetes De survival horror Donde te marca tu ubicación Y la sala en la que estás Y luego hay cada Como el Dino Crisis 1 Tiene un mini mapa Que es para meter preso Al que lo diseñó ¿Vale? ¡Alto ahí! Anda, mira Este sí tiene voz FBI No dispares ¿Estás herido? No es nada He tenido suerte ¿Y tus compañeros? Toda la publi Ahí a Coca-Cola ¿Eh? Los has visto Todos muertos Lo siento Hay una civil Que no ha podido huir a tiempo Y yo No he podido ayudarla ¿Me harías el favor De llevarla a lugar seguro? Claro Aún debe de estar En la cafetería Toma Has obtenido Llave de la cafetería Ten cuidado Ok Joder Qué ganas Tú me estás dando A la de una Coca-Cola Hostia No veas Julio Me suena que este tío Cerraba la puerta Cuando yo me iba ¿Puede ser? O he soñado Para subir o bajar escaleras Pulsa el botón X Vale Bajamos Hay algo encima del banco Es una caja de municiones De SWAT Repleta de balas De 9 milímetros Me llevaré unas cuantas Aquí puedes proveerte Ilimitadamente De municiones Sí Cuando encuentres lugares Como este Toma nota Y aprovechamos Vale Estos son como zonas Que hay por los mapas Del juego Donde podemos Lo mató la hemorragia Aún está tibio Veis con este objeto Tónico 2 Sabía yo que tenían curación Esta peña Muerta Hay ubicaciones De los mapas Donde puedes Pillar municiones ¿Sabes? De manera ilimitada Pero claro Tienes que acordarte De donde es E ir hasta esa zona Para pillarlo Bajaríamos por aquí Porque por aquí Es por donde está La Cafetería Y tenemos problemas Lo juro que me perturban Un huevo Los bichos De este juego Tío Dan un mal rollo Que alucinan Y luego aquí Mira Aquí podíamos hacer Esta vaina Que eran los poderes Y podíamos mejorarnos Los poderes También ¿Sabes? O sea Arriba tenemos La salud Y A ver un momento Un momento Un momento Un momento ¿Por qué no me carga? O sea ¿Por qué no puedo? Es que no entiendo ¿Por qué no puedo entrar En la cazadora de cuero? No sé No lo sé Bueno El caso Eso de attachments Como Es que no sé Cómo cambio A lo de attachments No Utilizar objetos Y equiparse ¿Veis? O sea Yo quiero entrar aquí Pero no sé cómo Hacerlo directamente Desde aquí En fin Bueno Iremos aprendiendo Supongo Este sigue vivo Sin ojo Pero vivo Soy del FBI No temas Ten cuidado Parecen humanos Tampoco tiene brazo Lo han reventado Pues uno menos Es inútil No ha podido aguantar No tiene nada ¿No? He llegado demasiado tarde Vale Ahí está la tía ¿No? Hay alguien dentro Parece una civil ¿Qué hace aquí En medio de tal jaleo? Lo que te Se viene la cinemática Que a mí me ha quitado El sueño Más de una vez De pequeño Aviso He abierto la puerta Con la llave De la cafetería Vamos allá Se viene Se viene Soy del FBI ¿Estás bien? Este lugar Es peligroso Salgamos de aquí Se viene Número Salgamos de aquí Está demasiado bien hecho, tío Para la época, ¿o no? ¿Tú sabes lo que es ver esto cuando eres pequeño, tío? Terrorífico Si da miedo ahora, tío Tú imagínate, ¿sabes? Es que es brutal Es que ha envejecido bien y todo, ¿eh? La cinemática, tío Se sigue viendo brutal Cuidado El diseño del bicho también es un desfase, ¿sabes? Así era como se entraba Es desde el menú del combate Brutal, tío Hay un objeto Llevarse todo Otro tónico Vale A ver un momento Es la primera vez que veo una criatura de este tipo Tiene algo implantado en el costado de la cabeza ¿Qué será? ¿Te quedas con este objeto? Sí Implante Apártate Guiño brutal a Resident Evil 2 Cuando entra Leon Gracias por robarme la presa La presa Ibas a ser tú Este es el que hemos leído antes a la galería de tiro Nunca había visto una criatura de este tipo El que había ganado el concurso de tiro, ¿os acordáis? El tal Rupert Se había transformado en mujer ¿La mujer humana? Así es Un SWAT me pidió que la salvara Y casi me mata Pues, perdón por interrumpir Hay más en el fondo No tenemos suficiente equipo Haya, informa al cuartel de inmediato Entendido Ten cuidado Esa cinemática, locos Os lo juro Que la llevo teniendo grabada en la cabeza Desde hace 2.500 años ¿Sabes? Me parece brutal Y es que además A día de hoy se sigue viendo bien Que es lo impactante El juego este tiene más años que el sol A ver Epa, epa, epa Tranquilo, ¿eh? Aquí no Cuidado Cargamos Apunta, apunta Cuidado No sé dónde apunto, tío A ver, me alejo un poquito Cargo Easy peasy Lemon squeezy, ¿no? Hay un objeto En base de aerosol También supongo que es para curarse esa vaina Vale, pues tenemos que volver al teléfono Y ahora aquí de paso pillamos munición Vale, y ahora sí echaremos un guardadito rápido No se abre Quiere decir que estoy atrapada Y lo tenéis La ratilla del SWAT a cerrar y la puerta Cosa rara, ¿verdad? Una nueva especie mutante ¿Estás segura? Ajá, lo lamento Pero no puedo enviar refuerzos Todos los cazadores están fuera Así es También tengo una buena noticia La policía nos ha dado permiso para usar las armas abandonadas Es un caso especial Es un caso especial, puedes usarlas a discreción Pierce quiere hablar contigo Te pongo con él Allá, me han puesto al tanto Nunca había oído hablar de NMC con apariencia humana Ese dispositivo que has recogido puede ser una pista importante Si puedes, tráelo de vuelta Pero cuídate, ¿eh? Guardamos Aquí Yes Perfecto Vale, revisamos aquí Y ahora pues Vamos a revisar este otro lado A ver qué tenemos Vale, empezar un bichardo abelardo Cara de leopardo Seco Ahora vuelves Vale Y aquí tenemos Le han abierto el abdomen A pesar de su traje de altos polímeros Qué fuerza impresionante Este no tiene nada más Hay algo a su lado ¿Te digas con este objeto? Sí Ampollas medicinales Algo más Pobre chico Terminar su vida de esta manera Vale Pues esto está visto Para sentencia Está abierta Vale Puente de Poseidón Hay manchas de sangre Parece que hay algo en el agua El agua está turbia Y no se ve bien La gente ha arrojado monedas Hay algunas sobre la estatua Vale Aquí de momento no se puede hacer nada más Es toda la zona de la cafetería ¿Verdad? En este lado puedo abrirla Le he quitado el cerrojo Vale No quería salir Pero Ok Vale Y por aquí Que se estaba ahí Loca Oh oh Limpieza Vale A mamarla Vale ¿Qué tenemos aquí? Hay una llave colgada Llave azul Vale ¿Qué más? Ah Esto es la cafetería ¿No? Una revista de ciencia Abierta en un artículo Sobre las mitocondrias Revista científica A ver Mendel Ha salido este año A ver Nueva revista de divulgación científica Con las últimas novedades En teoría genética Trae un glosario De términos básicos En este número El primer mamut De probeta Proyecto genoma humano La cara oculta De la mitocondria Novedades en terapia genética Futuro de los órganos clonados A ver Y lo del implante Dispositivo que tenía implantado En la cabeza La criatura De apariencia humana Posee una sonda Para conectarlo Al cerebro Llave con asidero azul Vale ¿Qué más? Pequeño Nicolás Esto dará la cocina Entiendo Cuidado 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 A mamarla Vale Con esto creo que ahora Yo me vengo aquí Vale Y puedo subirme estas vainas Me voy a subir la piroquinesis Que es lo que tenemos Vale Y nos sube No me alcanza la experiencia Vale De momento No subimos nada No he dicho nada Locos Otro SWAT muerto Tiene mordeduras en la nuca Y el muslo Parecen humanas Hay algo en el suelo Más curación Olor a sangre es insoportable No hay nada que llame la atención Vale Hay comestibles Y una ampolla Otra curación Hay un montón de tipos de curaciones Por lo que veo ¿No? Imagino que algunas serán para subirnos Recuperar el maná Y demás ¿No? Supongo Vale Vámonos Que nos vemos ¿Qué notación más extraña? Puente Pone ahí Notas en un pentagrama Dice bridge Puente Voy a hacerle foto a esto Vale Dice algo más Parece que tiene algún significado Nada más Vale Ah mira Para subir el brillo Mira ahí es donde estaba el SWAT Y ya no está Rupert Un agente de SWAT Aún queda gente con vida ¿Pero qué estará haciendo? Es el mismo de antes ¿No? Todo tranquilo Por lo demás Aquí la llave Quizá una cerradura Es distinta de la otra Voy a usar Vale Y se abrió eso Vale Vámonos 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 que nos vemos Más frenos Ahora sería salir por aquí Una música brutal Una música brutal Vámonos Vámonos Tiene aquí huevón. Uno menos. Dos menos. Vale. Esto es un mapa. Algo escrito. Me dieron que el dueño iba a presentar aquí una revista musical, pero evidentemente ahora el lugar no está para teatro. Es el anuncio de una revista musical. No tendrá eso que ver con las notas de antes. Un agente de SWAT. Es inútil. Ya no respira. La armadura que tiene puesta no está muy dañada. Me quedo con ello. Perdona, la tomaré prestada, ¿vale? Tiene la columna destrozada. Lo han atacado por la espalda. Quizá ayudó a un mutante y... Vale, pues te vas a poner... Y ahora aquí vamos a poner... Eso es. Y ahora aquí vamos a poner... Ahí. Una curación. Y el GPS también. Eso es. Bueno, espérate. Creo que puedo poner más cosas, ¿no? Attachments, sí. Tiene más huecos. Vamos a meter... Otra curación. Y otra curación. Podemos meter también... ¿Esto qué es? Pequeño aerosol, pero qué es. No sé, es que yo creo que eso voy a tener que... Que verlo, ¿no? ¿O qué? Hay que darle al triángulo. Vale. Es por ahí. Artículo de defensa personal. Paraliza al enemigo. Juego de ampollas inyectables. Tónico 1. Establece el sistema nervioso. Cura, mudez, locura y confusión. Eso es por si nos echan alguna mierda rara. Vale. Vamos a meter el spray. Por aquí también. Yo creo que con eso es suficiente, ¿no? Vale. Habría que curarse a todo esto, ¿no? Vamos a utilizar el tónico 1. Ahí estás. Y vámonos. Cómo no. Puff. Nuevos enemigos. Amigos. Amigos. Mueres hoy o mañana, mi pana. Tan duros estos, ¿eh? Madre perro. Mucho te estabas acercando ya. Vale, a ver un momentito que hay por aquí. Tiene la armadura hecha a pedazos. No le han dado oportunidad alguna. Metralleta. ¿Te quedas con este objeto? Evidentemente. He obtenido metralleta. Perdona, la tomaré prestada, ¿vale? Tiene una hoja roja. Pegada en la armadura. No parece sangre. Una hoja roja. Ha peleado con valor hasta el final. ¿Una hoja roja? What? Vale. Pues cogemos esto. Y lo vamos... Espera. Ahí está. Metralleta a creer en 9 milímetros. Cojonudo. O sea, utiliza además las mismas balas que tengo. O sea, que cojonudo. Vale. Vamos a ver qué pasa aquí. Es como se tan gana, ¿no? ¡Quieto! Es como Jason. Miedito, ¿no? La gran miedo lo picho de este juego, tío. ¿Estás bien? Sí, no es nada. ¿Quién era ese? No sé. Se ha tirado del techo. ¿Has informado al cuartel? Sí, dicen que no pueden enviar refuerzos. ¿Con qué sostenemos? Ah, ya. Tú sigue al sujeto que me ha atacado. Entendido. Una llave ahí. Pero ten cuidado. Algo me huele muy mal. Vale. ¿Qué tenemos aquí? Hay una llave en el suelo. Se le habrá caído aquel... Te quedas con este objeto. Llave roja. Vale. Esto va a ir donde la cafetería, ¿verdad? Algo por aquí. Bonitas, pero artificiales. Chavales. El libro de los lamentos. Los parásitos, en su mayoría, no saben que lo son. Cafabin. Aquí, Nágida. Se nos han ido de las manos. Igual que en Nueva York. En el ajo, los Swat, ¿no? Perfecto. Entendido. Este era el de la cámara. Dispondremos de ellas aquí. Puesto una bomba, ¿eh? No se preocupe por aquellos dos. El número nueve los entretendrá. Número nueve entiendo que es el bicho de la iglesia, ¿no? Este es el perro de antes, ¿no? Nos ha mandado con la de la cafetería para que nos matase, ¿no? Tiene pinta. Veamos. ¿Qué tenemos, hermanos? Está cerrada por el otro lado. No hay algo en el suelo. Tengo nuestro objeto. Tarjeta negra. Tarjeta de plástico. Tiene un logotipo con la forma de dos X deformes. Una bomba. Perfecto, ¿no? Si le meto mano, quizá explote. Y una bombanidad de cómo desactivarla. Vale, pues maravilloso todo. Perfecto. Maravilloso todo por dos, ¿no? Perfecto. Móvete. ¿Qué pasa, qué pasa? ¡Ay, Dios! Que no tengo balas, tú. Espérate, espérate. ¿Tú que no tengo balas? ¿Por qué? Larga, claro. No les doy ahí. Esto chupa balas que da miedo, ¿no? ¿O qué? Hostia, tío. Macho, ¿me van a reventar los gusanos estos de mierda o qué? Absurdo esto, ¿no? ¿O qué? Qué asco de zona para pegarse, tío. Que no dan las balas, colega. Qué asco, ¿no? ¡Dios! ¡What the fuck! Hay un objeto. Lo cogemos. No sé ni qué pillado. ¿Qué pillé? Botella plástica. ¿Esto qué es? Un poquito de salud, ¿no? Vale. De momento no nos curamos. Vamos bien. Vale. ¿Qué más tenemos por aquí? Nada más. Muy bien, muy bien, muy bien. Salimos. ¡Eso lo ha reventado el bicho de antes. Esto no estaba reventado. Parece un tablero de control. Vale. Aquí va lo de antes, ¿no? A ver. Tenemos la foto. El primer dígito. El primer dígito sería 3. El segundo dígito sería 4. Y el otro dígito sería 340, ¿puede ser? Vamos a ver. ¿Qué? Bueno. Bueno. Hombre, yo creo que sí, ¿no? ¿Qué será eso? Tres... Cuatro, uno Tres, cuatro, dos Tres... Dale, dale Venga Tres... Cuatro, tres Hombre, tiene que ser eso No hay más No sé, sabiendo la foto a mí me da que es eso Vale, el código en teoría es 561 Si alguien me puede explicar por qué los comentarios, lo agradecería No sé por qué es 561, o sea, no le veo ningún tipo de sentido Si alguien me lo puede explicar en los comentarios, loquetes Viendo el dibujo que nos han dado antes De las notas y tal, por qué el código es 561 Antes de continuar por aquí voy a ver lo de la llave que tenemos para introducir A ver qué lo que es esto 561 Ni idea No sé por qué es 561 Pero vale Vámonos Bueno, tenemos aquí el comité de bienvenura Esto es para cegarlos Están re duros, tú No hago nada, este Estoy pegando Cuidado que está cerca Me ha dado Perro Patilla Vale, tengo que pillar Tengo que pillar para hacerme Eh, a ver, MP A ver, tónico 3, HP Ahí está No, pero eso es HP Yo quiero MP justo Ahí está Ahí está Vale Vamos a ver lo de la llavecita Que hay que ir a comisaria A la cafetería, que diga Mierda Me envenenó Perfecto ¿Se ha ido el veneno? Parece que sí Vale Ok Yo creo que esta llave va a ser Para cerrar el La La fuente ¿Puede ser? Vamos a verlo Está petado de bichos esto, ¿no? Ok Ahí se come la cegadinha Bien Bien comida Vale, venimos aquí Y aquí vamos a Hacer lo siguiente ¿No? Ok Esto es totalmente opcional, ¿eh? O sea, esto no hace falta ni hacerlo Pero yo como soy topro, pues lo hacemos Vale Vale Salimos Primos Me da Hostia, tú vaya manopla, ¿no? Carga, Dios Lentitudes Qué lenta Dale, dale, dale No, eso no les afecta No les afecta la cegada, tío Granadas Aquí que hay Hay un SWAT en la fuente Su arma quizá todavía se pueda utilizar Lanza granadas Pues oye, no te voy a decir que no, ¿no? ¿Algo más? Venga, dale tu muerte, te lo prometo Vale, nada más Venimos aquí Vamos aquí Munición Y lanza pepos Igualmente voy a seguir con el SUFU Vale, pues con esto Vámonos Aquí en teoría hemos hecho todo, ¿ya? Uh Hostias Cuidado Esto se quema con el fuego Al lobby Vale ¿Qué pille? Vale, una curación Vámonos ¿Veis cómo es muy rollo Resident Evil y tal? Básicamente porque querían subirse al carro de Querían subirse al carro de El éxito de que estaba teniendo Capcom en aquel entonces, ¿no? Hicieron un juego auténtico jugazo El primero, ya os digo Que a mí no me mola porque Hostia, ¿no tengo balas? ¿Me he quedado sin o qué? Y esta vaina ¿Cómo me voy a quedar sin balas? ¿Estamos tontos? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Por qué no tengo balas? ¿Ya me he fumado las 400? Uf, pues Tengo que ir a por más No hay más Entonces lo que os comentaba Se quisieron subir al carro Y hicieron un auténtico juegazo El primer Parasitive no es así Es bastante distinto Más Fantasioso y tal A pesar de que aquí la tía Tiene también poderes y eso No A ver Perfecto Perfecto Estamos ready Vale Vale, pues con esto Venimos por aquí Madre mía Tú Más enemigos Por favor Vamos a meterles esto No les doy Perfecto Perfecto ¿Por qué las balas van donde quieran? No les dan las balas No les dan las balas ¿Tú por qué? Hola No sé No sé qué ocurre Este me da Esta posta Vale Vale Y pasamos Ah, que estos Están muertos Están muertos Están muertos Del asco Claro Eso si no quitas el agua También puedes cruzar Si no me equivoco Y te tendrías que pegar Con esos peces Ahora al no haber agua Pues Ahí está El El de la iglesia ¿No? El número 9 Number 9 Acaba de reventar A este bicho Todavía respira ¿Puedes darle? ¿Papilla? Sí Ya no respiras Hay un objeto Tónico Está cerrado Debe de haberse activado El bloqueo de emergencia Otra piña aquí Una bomba Está todo petado De bombas Un teléfono de emergencia Quizá pueda usarlo Para comunicarme Con el cuartel No te preocupes La policía Ha enviado Un helicóptero De rescate Agente hebrea Tú debes dar prioridad A la captura Del sospechoso Ahora sí Te voy a decir Que vamos a guardar Por aquí Por aquí Estamos arriba del todo Del edificio Un mensaje de quicio A ver Me puedo poner El montacargas está arriba Vale Ahora subido Aquel sujeto Hay cables Y tuberías de vapor Ya decía yo Tío Que hay que hacer Si no Me flipa el diseño Mal rollo Identifícate Clara influencia En Jason Máscara de hockey Machete ¿Me hablas a mí? Soy un cazador De NMC Como tú Oye ¿Sabes qué es esto? El detonador No juegues conmigo Amigo Esto es tu vida Si te quiere salvar Ven a quitarme Ven a quitarme Si te quieres salvar Ven a quitarmelo Que bien Buenísima Para ir dándole Con el cable Eso Mierda Ya voy A ver Mierda Dale Mierda No No tengo nada Para recuperar Esto es para recuperar vida Pero no para recuperar Lo otro Tengo un wallhack Cuidado Carga Buenísima Dale Bien Bien ¿No? Nice Tu te lo has buscado Sube al heliporto Seguiremos ahí Ha pillado Pero bien pillado El Menda Subir al heliporto Dame eso Dame eso Vamos Por qué no disparas ¿Por qué no disparas? Vaya No puedo jugar más contigo ¿Eh? ¿Dónde se ha ido? ¿Dónde se ha ido? He saltado al lado ¿Desde esta altura? ¿Qué tienes ahí? No sé Estaba en el suelo Ah Es el detonador ¿Qué? ¿Puedes desactivarlo? ¿Has apretado algo? No No ¿Has apretado algo? Yo no he tocado nada El sujeto no estaba solo Debe de haber otro mando Hay que salir de aquí Tranquila Nos rescatará un helicóptero Se llega a tiempo Pues llegó 5 de septiembre 2000 144 AM Cuartel Mist Los Ángeles Entendido Buen trabajo Esto es lo que tiene que decirnos Sí ¿Qué más? Ahora que me acuerdo Quiero mostrarte algo Mutilación de ganado ¿Qué pasa con este artículo? ¿Me mandará a buscar ovnis? Quizá, quizá Desde esa vaca Se le encontró Deterioro celular En la herida Agente hebrea ¿Sabes qué significa eso? Las criaturas neomitocondriales O NMC Para mantener su alta capacidad metabólica Tienen un apetito Tienen un apetito formidable De modo que Es trabajo nuestro ¿No es así? Tú lo has dicho Estos materiales te serán útiles Échales un vistazo Orden de pesquisa Orden de pesquisa emitida Por el Tribunal Federal Dado que las misiones de MIT Suelen revestir urgencia No es raro que se le otorguen Amplias prerrogativas Foto de Uma Flipa que pedazo de bicho tú Foto del cadáver de un animal De unos cuatro metros y medio De largo A la derecha Se ve a un hombre Con una escopeta Aparentemente fue tomada En el desierto Pero está desenfocada Y no se distinguen bien los detalles Joder Manual de procedimiento La existencia de la neomitocondria Sigue manteniéndose En estricto secreto Por lo tanto Cuando Meade se pone en acción Suele darse al público Una versión falsa de los hechos En el caso actual Se supone que Haya Está tras las huellas De un asesino en fuga Mapa Mapa de la región En pesquisa Una llanura entre montañas En el desierto de Mojave Enrededor Alrededor Se observan numerosas mesetas Salvo el poblado de Drifil La desolación es total Vaya Espero no tener que luchar Con un cactus mutante Que risa Tía Felisa No es broma Haya Cara de papaya ¿No volveremos a revisar la torre? De esos ocuparán otros Agente Broderick Estarás fuera de servicio Hasta que se No sé qué Se recupere ¿No? Algo así Entendido Agente Hebrea La misión es tuya Y eso sería el episodio 2 Vale Eso es todo Muy bien Ah ya he descubierto algo ¿Qué? ¿Eh? Ey No la tomes conmigo Yo no te he mandado al desierto Y traigo una noticia bomba ¿Recuerdas el dispositivo Que tenía la criatura en la cabeza? Claro ¿Crees que soy amnésica? Parece que es un mini transmisor Aquella criatura mutante Pertenecía a alguien ¿Cómo? Ni que fuera ganado Ahora que lo dices Tenía una marca en la nalga No bromees ¿Pero a quién se le ocurre Marcar a un monstruo? ¿Para qué hacer tal cosa? ¿Quién sabe? De todos modos No es cosa mía Me han mandado de paseo Al desierto Te equivocas En el dispositivo había arena Vaya Qué casualidad ¿Arena? Sí Y según los análisis Viene del desierto de Mojave Qué casualidad ¿Qué? Sabes que hay NMC En casi todo el país Pero jamás se las ha encontrado En el desierto Las mitocondrias Rehuyen el clima seco Ya veo O sea que mi viaje No está del todo desconectado Con el caso Así es De modo que Anímate Pierce Gracias Muy bien Loquetes Pues vamos a guardar partidita ¿Vale? Y lo dejaríamos por aquí Recordad que si os ha molado Si queréis ver Cómo continúa la vaina Solamente tenéis que apoyar el vídeo Con vuestro licazo Vuestro comentario Por supuesto Suscribíos al canal ¿No? Para no perderos ningún vídeo ¿Qué haces ahí? Debes llegar al destino hoy mismo Pues lo que hago es guardar partidita ¿No? Vale loquetes Así que guardamos por aquí partidilla Y nos vemos en la siguiente Con más y mejor Episodio 2 Ya sabéis dónde es En el desierto Un saludo a todos Y genuina en 1 de 3 Y hasta la siguiente Pa ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias por ver el video.